La moneda de los cerdos que tengo tiene por una cara un dos, un metro, un metro, un metro. Y por la otra cara tiene cara. ¿De acuerdo? Cara y número. La cara, tenemos contra la parte de la moneda. La cara, la moneda que sale, o cara, el número, es el que persigue. No sé qué huir. Para conseguir que no te pille, como estáis más o menos por aquí, tienes que pasar la línea de lo que estáis ahora. La puesta y vosotros la puesta. Aquí, en fin, no se pasa lo que no hay que ver. Una, dos, tres. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!